Ok amigos, vamos de camino hacia un pueblo, vamos a ir a unas compras, y pasamos aquí a lavar el carro, y lo esperamos hasta aquí. Mira, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, yo nada, yo normal estoy aquí. Le parece que estaba grabando un video para el grupo, nada más. Ay, para la cara de que muchas durmiendo estaban ustedes, ¿eh? Yo nada más, mire que estaban acostados, o sea, de que estoy chateando. Limpé tu chile que tienes que grabar. Poneche, carasera, como que estoy aquí, ya la cámara quedó lista. Para la cara. No, es que ese ruido me levantó, ¿eh? Ah, pasamos a echar gasolina y ustedes bien cojados, y ni a Maguito se les ocurrió grabarme. Ay, yo porque estoy pelas aquí, con la gasolina, ¿eh? O sea, que la nena ahí sí duerme feliz, duerme contenta. No, es que me dormí, ni sentí que... Ay, ¿la y así que estabas viendo? Yo aquí estaba acostada, sí, yo me di cuenta. No miraste, yo no dormí, pero... No miraste. Pasó un avión y no viste. No, ya, lo que pasa es que vamos de camino hacia un pueblo desconocido, vamos a ir a recoger algo, y a la misma vez a buscar algo. ¿Dormiste? ¿Dormiste? ¿Qué haces? Ah, estaba soñando, duerme. ¿Estaba soñando? Que andaba volando en el día, dice. Y yo, ahí, ¿qué dijo la nena? ¿No le hago un avión, digo, no? Sí, también. Ah, pero escucho el ruido por eso. Este, no sabemos a qué hora vamos a regresar, pero... Estamos lavando el carro, porque lo pasamos en un charcón bien grande. Vieron cómo se puso el carro de sucio aquí, aquí lo que hacen, mira, aquí es lavado gratis, aquí lo único que hacen es este... Aquí lo que hacen es este, como te dijera yo, echarle agua y secarlo, nada más, no es el lavado completo. Ah, sí, el completo lo cobran. Ahí sí puede abrir, uno sale para arriba. ¿Cabe bien ahí? Sí. Porque la nena es pequeña. ¿Por qué? Porque la nena es pequeña, cabe bien ahí atrás. Si no me dicen, pues vos, 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 vos. Bien alto, tu, vos. Bien alto, tu, vos. A comparación de la nena, sí. Pero tu, va, lleva los pies así, ve, y tu, vas, se abre. Ah, para que tu, vas, está abierto. Ah, no, porque la madre tiene que cerrar, tienen que cerrarse. Nosotros siempre íbamos cerrar las piernas. Yo, que la abierta. Próximamente se vienen los videos de viajes Vamos a hacer un par de viajes Pero no va a ser directamente a pasearnos Aunque vamos a tomar una ruta Porque tenemos ahí una idea Para un par de videos Bueno, vamos a ver si a la gente le gusta o no le gusta Entonces Vamos a tomar una gira Algo grande, pero No va a ser directamente de paseo Va a ser como entre paseo y ayudando Porque esperemos que esta serie vaya a ser algo buena Así que mientras tanto Ahorita vamos de camino ¿Quiénes eran los que se dormían cuando iban en viajes? Yo ya no me duermo Ah no, vos no estabas todavía con el botas Estabas Una vez me doy mi foto con la chiqui Ah, qué a ver Es que ya no aguantaba el sueño Y yo primera vez que me hubieran grabado Es que entre el sueño no sé con quién Lo que pasa es que como van amontonados No, solo que yo lo vi Y hoy primera vez no lo vi Mira, ahí no sigue esto ¿Con tu mamá dormís? No, no dormía con su mamá y cuidado Ah, mentira ¿Sí? Sí, con la mamá No sé que lloramos, ¿está? No, hombre Ese día apenas cae Pero ¿por qué? No sé, que tu mamá no te deja solita todavía No, se pasa que no hay cama Ah, ya, ya, ya Ah, o que no haya cama Ah, yo pensé que porque todavía Son de esas, de esas tatuaguitas que Que le da miedo Que le da miedo Que le da miedo Que le da miedo Ah, sí No, yo me sorprendí el que duerme con su mamá Porque es como que tú había que duerme todavía con su mamá ¿Cuántas personas con su mamá? No, con su mamá, digamos que sea como dejo Yo solito me duermo Y me doy vuelta Me lo hago medio van ¿Sabes con quién me duermo yo? Cruzado ¿Sabes con quién me duermo yo? Con mi cama Yo con la chamarra No, yo con la almohada ¿Pero cuántos años llevan ahí, pues nena, viviendo ahí? ¿Ahí naciste? No No En Filipinas, este, como... Siete años, creo ¿Viviendo ahí? Siete años Ah, mira a la nena, mira a mí en vez de ver la cámara A ver A ver Siete años viviendo ahí, así como viven Nena Sí ¿Quién? Que se me lo hace de iPhone Ah Pero la nena ahí está posando A ver, a ver ¿Tiene iPhone la nena? Sí, tiene iPhone ¡A la cara! Mira esa nena No, la tenía escondida Me dieron ese ya que no es mío Nena ¿Es tu iPhone? No ¿Qué bueno? No prende Ese era mío, pero no prende vos Se mordió No, no prende La Siri La Siri está muerta Está descansando Así me trajo una vez a mi mamá Y si la Siri le dieron un descanso A bajar con el teléfono y empezaron a decir que Ah, vaya 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 Y dice Mamá, ¿le quiere hablar un iPhone? Y con el mamá dijo Aló Y dijo Conmigo no era nada ¿Qué bueno? ¿Quién era? No era la operadora A dos m hijas Ya iba Fue la lanta Primera vez que dieron un iPhone En mi mamá No, ese teléfono ¿Sabes cuánto tiempo me aguantó a mí? Ese me aguantó Tres años vos Dándole Tres años me aguantó el teléfono Vamos a ver tu iPhone Pero se le fue la pantalla Sí Ya tomó el descanso ¿Sabes dónde se me dañó? Cuando estábamos haciendo mezcla Yo creo que muchos segmentos Tal vez yo no sé Pero me tenías una construcción Fue que se dañó Porque Ya no aguantó Es que hay que sacarlo Se compone todavía ¿Se compone pues? Si solo la pantalla se le fue ¿Solo la pantalla? Solo la pantalla Mira pues Esto Ah, miren Fue mucha Miren, vean Ay, Dios, esto se ve intacto Mucha Para las personas de ahí del canal Por si quieren Se los vendo Lo arreglan ustedes Vendo terreno de 1.50 por 2 metros Pueden informarse Este, entonces Mucha Se dañó Se dañó el teléfono ¿Verdad? Y algún día Lo va a arreglar Tengo la fe Y la esperanza Que sí Aló Va a estar bueno Este, Félix Vos te llamó a tu papá ¿Qué pasó, papá? Pum, fue a mi mamá Ah, qué sé Pum, fue a mi mamá Vos me ha llamado En mitad Mira, mi chú No lo es Más oye Está en mitad No le va a ir Más oye Es que la molestaba Y por qué le decís Tafe Por abuelo Así le dicen crewe, la mayoría que hablan en lengua. Es que cuando hablan en lengua así, la Chu también le dice Chu. Como mi familia habla en lengua. Chu le decía a tu abuela? Sí. No le decís a abuela? No, no sé por qué. Yo a una abuelita, yo a una abuelita veo de que cuando pasaba ella. Y también nosotros fuimos abuelita. Y yo le decía, Chu como le hace la llorona? Brincaba con un pieo. Si? Hace la llorona, decía ella. Pero molestando, iba riendo. Sabes quién era? Una abuelita. Para que era, o sea que así le decís a tu abuelito. Ah, para que era. Está bueno, está en moda. Por lo menos te entiendes ma. La limpió la mitad. Bueno pues, vamos a decirle un ratito a muchachas más para adelante. Vamos a grabar un poco las calles y el camino. Por aquí no hay nada más que grabar. Sólo estábamos grabando nada más que la nena venía durmiendo. Bien dormidita venía aún. Eche gasolina. Pero bueno, paré. Sí. Y después me vine para acá. Y Magui ni siquiera se le ocurrió grabarme. Yo sentí. Yo sólo paré. Yo sólo paré y empezaron a echar agua. Yo sí tengo una foto de ella. Ah. Ahí estaba una foto y tenía durmiendo. Uy. 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 No. Ya venía de eso. Qué suerte. La mandamos al grupo para que dijeran. Yo venía grabar bastante de donde iba durmiendo. Sí. Yo soy la que me empieza a con internet. A mí no me agarrar sueño, pero ésta me agarró sueño. Ya parecía cachillo. estamos aproximadamente a una hora de la casa y nos falta hora y media para llegar o sea que si están los retiros de viaje a decirle entonces que saben muchachos ya comieron no comido bien yo sí comí yo ya desayuné mucho yo comí tortillas frijol arroz y huevos salchichas y así comió porque traía un frijol en el diente y así no dejó frijol qué comiste qué desayunas cuando salís de tu casa huevos miren dice que no desayunas a ver si traes casca y te alichas me gusta pero uno cuando comes frijol me tiene que decir en un diente de oro ¡Mole casca de frijol! O sea que tú una vez que hoy traes casca la moja Si trae casca la desea que sí Que comió el pollo negro Que uno es frijolero Una de las más tradicionales son frijol Si no trae frijol no come bien Siente feo uno ¿Sabes por qué era? Porque es una costumbre Entonces nos vamos a despedir Con razón la nena se durmió con Tua ¿Por qué? Vean muchas si no le dijera Ya que las vamos a mostrar aquí Machín machín No me rendí de nada Ah no es pambuche que se veía Te mordió con el diente No es que vos te mordiste Ay nena ¿Por qué? Me mordió Ah o sea que así son los besos de la nena Con mordida Estaba mordida Pensé que no estaba grabando Ya viste Aquí estaba grabando ¿Cómo lo hiciste nena? No es que eso Con el diente o Con el diente de brijol No es de la yacy No es de la yacy No es de la yacy Ya no tiene ahorita Nos vamos a despedir muchachos Acaba de llegar un carrón por ahí ve Ah no es el chofer vos Es mi tío Es colorado es mi tío No vemos en todo eso Hasta la próxima